Bueno, ¿qué tienes que decir de la semana pasada? Vamos a empezar por ahí. Este, de reto pasado, pues, no, nada, este, en verdad que fue algo otra vez, súper, bueno, yo me sentí superando eso otra vez, por segunda ocasión. Estuve en el panel de eliminación pensando que me iba a ir, pero gracias a Dios me permanecí. Fue una semana bien... Fuerte. ...controversial, bien fuerte, pasaron muchas cosas. Diseñadores, bienvenidos a la tercera semana de Proyecto Plazarella. Ángela ya no está con nosotros. Lamentablemente, su reto la semana anterior no fue lo suficientemente fuerte para que nuestro jurado pensara que ella debiera continuar dentro de la competencia. Pero ustedes tienen un reto más y entre ustedes habrá uno que también nos abandonará esta semana. Así que el próximo reto es importantísimo para que ustedes puedan llegar a esa semana final de Plazarella del 22 al 28 de marzo a presentar sus diseños. Y por supuesto, uno de ustedes resultará el ganador del gran premio, 2,000 dólares en materiales, para presentar su colección en Plazarella otoño-invierno 2010 durante el mes de octubre. Nuestros amigos de Sears Textiles nos proveen todos los materiales para que ustedes puedan hacer sus creaciones. Y definitivamente el próximo reto los va a hacer pensar. Pero antes de anunciarles cuál es ese reto, yo creo que mejor nos trasladamos al Ateo Central de Plaza de las Américas para que lo puedan ver allí en vivo y a todo color. ¿Vamos para allá? Nos encontramos en el Ateo Central de Plaza de las Américas y nosotros sabemos que ustedes están locos por darles rienda suelta a su imaginación. Por eso el próximo reto será uno de alta costura tipo hot couture. Pero hay algo bien importante que ustedes tienen que considerar al momento de hacer sus diseños. Por más extravagantes que sean, por más ostentosos que sean, van a utilizar lo que está encima de sus cabezas como inspiración para sus diseños. Las banderas de Plaza de las Américas. ¡Vamos! 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 El reto está brutal, me encanta, porque a mí me encanta coser cosas así de alta costura y que sean bien fashion y bien locas, así bien guau. Este reto se me ha hecho bastante fácil, bueno, espero yo, en verdad, que el jurado le guste. Y ya termino el traje, ya termino el traje, estoy como que moviendo por ahí en las tiendas y que me encanta. La semana ha estado lleno de trabajo, el reto fue un poco complicado de cumplir, y entiendo que algunos competidores malinterpretaron el término alta costura y se fueron a lo avant-garde. Hola, Maribel. Hola. Háblame de tu vestido. Bueno, pues a mí me llamó la atención las banderas. El concepto, todavía siento que tienes que trabajarlo y hacer unos ruedos y hacer unos arreglos aquí en el área del busto. Me gustan mucho las líneas, que las tienes bien limpias, bien claras. No quiero que caigas en el estilo disfraz. Trata de trabajar un poquito más. Sí, está moderno, tiene un corte sexy, vas bien. Susana, cuéntame de tu vestido. Bueno, obviamente, pues me inspiré en los colores de la bandera de plaza. Puedo ver que esto es una línea bien Susana, porque en los demás retos que has tenido, has trabajado vestidos de strapless. No nos has dado nada nuevo. Volvemos a más de lo mismo de Susana. ¿Ok? Vamos a ver de qué manera, por lo menos, pueden integrar o defender esto realmente. Sé que estás trabajando un poquito con accesorizar un poco el lazo, pero muchas veces menos es más. Vamos a ver cómo se ve. Porque probablemente puede ser que te ayuden o puede ser que no te ayuden. Alexandra, háblame de tu traje. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues aquí estamos viendo, la inspiración era, pues las banderas de la Plaza de las Américas. Pues quise poner el símbolo aquí. Es algo bien diferente. Sí, bien diferente. Pero tienes que tener mucha precaución, porque honestamente te puede caer en lo que es la línea bien fina de lo que es un disfraz, a un vestido de fantasía o de alta costura. ¿Ok? ¿Te acuerdas los adornos de Navidad de Plaza de las Américas? Todavía como que te falta un poquito de trabajo. Yo sé que tú sientes que lo terminaste el vestido o que por lo menos estás ya al otro lado. Parece un vestido de, no sé, de alguien que se va a sentar al lado de Santa Claus. No, pues no sé, a mí me gusta. Vas a tener que defenderlo frente al jurado, que probablemente estés ahí en los cuatro. No sabemos. Hubo una situación con Ale, este, y así se sintió triste porque el y él le dijo que su traje parecía un disfraz. Lo que tú presentaste aquí, lo que yo te critiqué aquí, no fue lo que yo vi en un papel. Pero yo lo único que le digo es que para los gustos se hicieron los colores, no todo el mundo piensa igual. A lo mejor a él no le gusta para el disfraz, pero a lo mejor a los jueces les encanta. Pues me siento así como que medio en shock, ¿verdad? Para mí se ve chic. Entonces, él viene con eso. ¿Supuse yo? Ay, Dios mío, sí. Que me traje la tierra ahora mismo. Sabes mi estilo y no voy a dejar que nadie me lo cambie porque pues soy yo y ya. Y punto, y se acabó.